Justamente anoche había un evento importante ahí en Viñón, en el cual había mucha cantidad de vehículos, bueno, en el momento que terminó el evento cuando salían todos, venían todos por la ruta muy cercano, muy juntos, cuando llegan a la intersección de ruta 1, bueno, frena uno y empiezan a frenar todos los grupos, y bueno, en ocasión tuvo varios choques en cadena, entre dos o tres vehículos involucrados en cada uno, hubo aproximadamente tres. ¿Tres vehículos? En tres distintas etapas, seis vehículos involucrados, más o menos hubo, y una moto, dos motos. Bien, ¿alguna persona resultó herida? Cuando nosotros llegamos al lugar, justo tras la nada del servicio de emergencia, llegaba uno que se había golpeado, iba en moto y se había golpeado, pero no sabía decirte bien la lesión, pero bueno, el único que nosotros nos llegamos a intervenir en ese paciente. Después, el resto no, todos dañan materiales nomás. Ocurría este tipo de siniestros cuando es la época de la previación de Viñón, que hay mucha circulación de autos sobre esa ruta, pero bueno, decía varios años que nos iba pasando, y en este lado se dio a no ver ni una nada de prevención, porque no, en un día normal, y se dio la casualidad que hubo, que había muchos, muchos autos circulando en esa hora por la ruta de Viñón y ocasionó el accidente. Gracias.